Un cambio complicado. A seis días de la salida de circulación del COSPEL, hay menos bocas de carga de tarjetas que las proyectadas. Hasta ahora el sistema se encuentra en 444 comercios, una cifra menor al 30% de lo previsto. El intendente electo Ramón Mestre pidió que se prorrogue la vigencia de las fichas. Debut con fallas. El Ministerio de Planificación habilitó el registro de renuncias voluntarias a los subsidios en los servicios. En el sistema llegó a aparecer inscripto Néstor Kirchner y hubo personalidades anotadas sin su consentimiento. Buscan hacer foco. La Nación le pidió a la EPEC que distinga cuáles son los consumidores de mayor poder adquisitivo. Serían 60.000 usuarios de barrios caros a los que primero les quitarían los subsidios. Moyano la carga. El titular de la CGT avisó que seguirá reclamando por el proyecto para repartir utilidades de las empresas. Fue un día después de que la Presidenta lo rechazara públicamente. Moyano afirmó que son sus únicos aliados son los trabajadores y que todavía no hay justicia social. Custodian las escuelas. La policía informó que ya usó guardias en 47 escuelas de Córdoba. Ocurre después de una seguidilla de denuncias de hechos delictivos. Las autoridades advierten que las netbooks para los alumnos se bloquean automáticamente en caso de robo. Las aguas bajan turbias. Pese a que subió fuerte el nivel de agua del dique La Quebrada, volvieron los cortes a ríos Ceballos. Es porque los restos de los incendios forestales arrastrados por las últimas lluvias complican el funcionamiento de la planta potabilizadora. Pasaje a la ilusión. El equipo argentino de Copa Davis viaja hoy a España donde disputa con el local la final por la ensaladera de Plata. La serie se juega en Sevilla desde el viernes 2 de diciembre. Del Potro y Nalbián encabezan la delegación que buscará hacer historia. La serie se juega en Sevilla desde el viernes 2 de diciembre. La serie se juega en Sevilla desde el viernes 2 de diciembre.